Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Feita y esto es para vos. Hola, 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 ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy en el Día del Locutor le mando un beso enorme para todos los locutores, para todos los colegas que están viendo este programa y para todos los que llevan a través de su voz, noticias, informaciones y venta, que es maravilloso. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el programa? Hoy que vamos a tener, vamos a estar hablando con la doctora E.B. Blanco, me va a venir a visitar al estudio, vamos a estar dialogando acerca de todo lo que podemos realizar en invierno, época de cirugías, época de arreglitos que querramos realizar en nuestro cuerpo. También te vamos a estar anticipando lo que va a ser un nuevo programa de gastronomía en nuestra región. La Ruta del Sabor arranca y nosotros te vamos a dar todos los detalles. Pero, ¿comenzamos el programa? Dale. ¿Y estás preocupada porque querés incrementar tus ingresos? Tengo una solución. ¿Querés vender desde tu casa? Podés comenzar ya. Vende lencería, pijamas, ropa interior para hombres y niños, ventas por catálogos, marcas de primera línea, envíos a todo el interior, lencería Julieta, corrientes, posadas y resistencia. Hay un mundo de oportunidades para vos. Me voy ya mismo a este consejo oficiado por Fundación Barceló. Todos los días quiero estar con vos. En tu casa. Sí, es importante hablar a nuestra sociedad desde la Facultad de Medicina Fundación Barceló, una institución ya hace 14 años en nuestra ciudad con la formación de profesionales dedicados exclusivamente al tema salud. Hoy, ya en otoño, cuando comenzamos a vivir los primeros cambios climáticos, debemos estar con conocimientos necesarios como para prevenir diferentes patologías relacionadas con la estación, sobre todo los problemas respiratorios, problemas bronquiales, y se da en todo aquel grupo hectáreo, ya sea niños y nuestros abuelos. Por lo tanto, hay que tener mayores cuidados con ellos. Es decir, prevención tiene que ver con todo aquello que decían nuestros grandes docentes en abratar los costos en salud. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a manejarnos en general en la vida, nos hay mucho mejor. Y esto tiene que ver con la salud. Algo tan caro, porque hoy los medicamentos salen muy caros, es por ahí difícil llegar a ellos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? En nuestro hogar, la higiene, sobre todo. El lavado de manos, que con eso evitamos la propagación de virus, de bacterias. Cuando hablábamos hace mucho tiempo, o no tanto, como gripe A, por ejemplo. La contaminación a través del estornudo, de la tos, saber cómo toser, qué hacemos con el lavado de manos, que con ello vamos a disminuir la cantidad de infectados. Hoy aparecen los primeros fríos, por lo tanto los chicos aparecen con tos, con catarro, con moquito, con fiebre. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra casa, ventilarla bien, los chicos que tengan un buen lugar donde poder dormir, la buena alimentación hace bien también. Por lo tanto, las vacunas también hay que tener al día. Con las vacunas vamos a prevenir muchas patologías, y el control en la salita de su barrio o al hospital más cercano. Bueno, ya sabés que con tu tarjeta Aurus Visa del Banco de Corrientes podés financiar, por ejemplo, tus pasajes de aerolíneas argentinas entre 6 y 12 cuotas sin intereses. Banco de Corrientes siempre cerca de los correntinos. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo en instantes. A la vuelta estamos con la doctora Ebe Blanco también. Hoy tenemos bloque de cocina. Hoy vamos a cocinar desde Costa Cocos, ¿te parece? Volvemos en instantes. No te vayas, ya regresamos. Con el plan alimentario Corrientes, todos los días, 77.000 niños almuerzan y otros 250.000 reciben un desayuno completo en las escuelas. En Corrientes, tenemos el plan alimentario más completo del país. Gobierno Provincial, construyendo futuro todos los días. ¡Arriba Corrientes! ¡Arriba Corrientes! ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras, sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte. Haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros. El mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar. Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte. El diario de Corrientes. Llega la 33ª Fiesta Nacional del Pomelo. De Laguna Blanca. Viernes 11. Los Nocheros. Norberto Alcalá. Sábado 12. Mario Bofil. Los Guaraníes. Estelares. Domingo 13. La voz que enamoró al mundo. Axel. 11, 12 y 13 de julio. Organiza Gobierno de la Provincia de Formosa. El viaje de tus sueños. Ahora, mucho más cerca con Bonus Track. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo. Silkei Dermostetic. Nos trae del futuro. Resplendizando NOSFER. Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkei Dermostetic. Innovación biocientífica para la belleza de la piel. Centro de Cirugía Plástica Doctora Eve Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica Doctora Eve Blanco. Tucumán 1464. Corrientes. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Desde Bellavista. Para todo el mundo. ¿Querés vender desde tu casa? ¡Empezá ya! Vende lencería. Pijamas, ropa interior para hombres y niños. Manejando tus tiempos. Ventas por catálogos. Marcas de primera línea. Envíos a todo el interior. Lencería Julieta. Hay un mundo de oportunidades para vos. Vos sabés que para estar espléndida todo el año, yo te recomiendo todos los días el Centro de Cirugía Plástica de la Doctora Eve Blanco. Hoy la tengo aquí en el living. Hace rato que no me venía a visitar. Doctora Eve, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias Miriam. Aquí estamos. Ya estamos en invierno, ya estamos en la época donde nos abrigamos y es la época donde podemos hacer los tratamientos y seguir cuidando nuestro cuerpo, ¿no doctora? Sí, yo creo que es la etapa ideal esta época de invierno para proponerse alguna cirugía. Si uno está apto para hacerse una cirugía estética o reparadora en algún lugar del cuerpo, esta es la temporada apta para poder realizar esa cirugía. ¿Por qué? Porque siempre nosotros después de una cirugía tenemos que colocar una prenda lastocompresiva para que vaya controlando lo que sean los edemas, el postoperatorio, que no haya hematomas. Entonces es ideal porque nosotros al estar abrigado con más cantidad de ropa no se nota la faja, entonces es la temporada ideal. Y aparte porque nosotros nos vamos preparando, tenemos meses de postoperatorio para controlar en el caso de que hagamos una lipoaspiración o una reducción mamaria para que llegado el verano no tengamos que hacer esas correcciones quirúrgicas y el paciente llegue bien a término. Exacto. Doctora, ¿qué es lo que más pide? ¿Qué es lo que más busca la correntina, por ejemplo? Bueno, hoy en día la mujer correntina busca estar bien. Entonces el hecho de mejorar la región mamaria, es decir, ya sea una reducción mamaria en el caso de que haya una hipertrofia, un agrandamiento mamario, o una hipotrofia que es el achicamiento o la mama chica, digamos, ¿no es cierto? O sea que el paciente busca verse espléndido y armónico. Entonces tal vez hoy en día también la mujer correntina se anime más a hacerse los implantes mamarios. O sea que eso es también por un problema ya étnico-social. Es decir, la mujer antes tenía las mamas grandes porque venía de la herencia mediterránea donde las mujeres italianas, es decir, nosotros heredábamos toda esa genética, tenían las mamas grandes. Hoy en día, como ya tenemos varias generaciones en nuestra región, la mujer ya crece con las mamas pequeñas. O sea, uno va viendo la evolución en la niña adolescente, en la adolescencia y ya cuando llega a la juventud, a la etapa adulta, ahí va viendo si no se desarrolló la glándula mamaria. Después la mujer a veces espera amamantar y ahí ve lo que pasó, porque por ahí llega con un periodo de crecimiento con una mamá corde, pero después del amamantamiento la mamá retrae, o sea queda chica. Entonces ahí es donde también la mujer plantea el aumento mamario. Hay muchas amigas que les ha pasado eso, que han tenido sus bebés y después de golpes como que faltó algo. Que faltó tejido, se hizo una reducción de ese tejido, se hipotrofia el tejido después del amamantamiento, entonces ahí la mujer plantea aumentar el tejido con los implantes de silicona, que eso es lo que nosotros estamos realizando en nuestro centro de cirugía plástica con una cirugía ambulatoria. Eso también es muy bueno recalcar, porque al tener en el centro todo lo necesario, inclusive el lugar de internación para la evolución y la evaluación en horarios después de la posquirúrgica. Claro, en el posoperatorio. En el posoperatorio, no me salía la palabra. Es una facilidad tremenda. Sí, el paciente al ser una cirugía ambulatoria significa que el paciente previo, todos los estudios prequirúrgicos para ver si esa paciente es apta para operarse o no, se interna en el momento, se realiza la cirugía y después queda en observación durante 4 o 5 horas y ahí evaluamos que el paciente no sangre, que tome algo, que tome un buen desayuno y no vomite, que esté bien hidratado, que esté lúcido, después esa sedación anestésica que se realiza para la cirugía y bueno, una vez que nosotros vemos que el paciente está bien, lo enviamos a su domicilio. Al otro día vuelve a la clínica y ahí es recibida por el grupo de quinesiólogos que le hacen toda la rehabilitación posoperatoria. Doctora, por último, ¿bajó la incidencia de la edad a la hora de decir, quiero por ejemplo hacerme un implante de mamas, es menor las chicas ahora por ejemplo a los 15, 16 años es como que es una moda el hecho de operarse o no afecta tanto en corriente, no se ve tanto en corriente? Bueno, en el caso mío de la consulta yo nunca operé menores de 18 años en cuanto a implantes mamarios por una cuestión de ética profesional y aparte porque yo creo que la mamá todavía no está totalmente desarrollada. A pesar de que todo el cuerpo sea armónico, me parece que hay que tener una espera y legalmente a los 18 años ya es como que la mujer puede decidir también y uno ve la armonía corporal. O sea, incluso ahora actualmente se está tratando de evitar de que la niña a los 15 años tome la decisión de hacerse un implante mamario, o sea que hay que tener ese tiempo de espera para que se desarrolle totalmente su cuerpo y su psiquis. Su madurez. Su madurez, exacto. O sea que nosotros no hemos tenido cambio en eso porque siempre lo hemos adoptado así como normativa dentro de la institución. Perfecto. Doctora, como siempre es un placer dialogar con usted. Bueno, gracias Miriam, a vos y a todos tus bienes. A seguir cuidándonos, a estar espléndidos hasta el año, Tucumán 1464 es la dirección. Doctora, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias. Bueno, nosotros volvemos después de la pausa. Después vamos a estar con un bloque de cocina. Te vamos a estar anticipando la ruta del sabor, un nuevo programa y vamos a estar cocinando también y te vamos a dar todos los detalles. ¿Te parece? Bueno, me voy a la pausa. No sin antes agradecer a la gente de Cabalgata, la gaseosa orgullosamente argentina. Se produce en Barranqueras Provincial del Chaco, se distribuye a todo el país. Volvemos en instantes después de estos comerciales. Acá no pasó lo de la plata, de milagro. Cada vez que llovía nos inundábamos todos. Este Corsódromo es un orgullo para los correntinos. Una cosa así no se hizo nunca en la historia de Corrientes. Esta obra nos cambió nuestro barrio, nuestra vida y ahora es otra cosa. Hicieron de un asentamiento un verdadero barrio. El Hospital de Riachuelo es una gran obra, va a salvar muchas vidas. Gobierno Provincial. Construyendo futuro todos los días. Arriba Corrientes. ¡Arriba Corrientes! ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el super que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras, sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el super que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. Desde Corrientes y para todo en NEA. Diario Norte. El clasificado más completo del NEA. Con todo lo que usted busca y necesita. Anuncie con nosotros. Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte. El diario de Corrientes. Llega la trigésima tercera Fiesta Nacional del Pomelo. De Laguna Blanca. Viernes 11. Los Nocheros. Norberto Alcalá. Sábado 12. Mario Bofil. Los Guaraníes. Estelares. Domingo 13. La voz que enamoró al mundo. Axel. 11, 12 y 13 de julio. Organiza Gobierno de la Provincia de Formosa. Una semana, un día, el pueblo quiere saber de qué se trata. La primera junta, todos juntos. Invasiones inglesas, llaves inglesas, Perón, Irigoyen, Maradona, Messi, democracia, milicos. Los más violas, los más pobres. Nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos inmigrantes. La birome, el dulce de leche. Hoy portales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. 200 años de historia. Crecer está lleno de golpes y alegrías. Brindemos por un país con historia que mira al futuro. Gaseosas Cabalgata. Al gran pueblo argentino. Salud. Parcelas Sala velatoria Privados familiares Crematorio Servicio de traslados Capilla multiculto Sala de estar con florería y bar Parque del recuerdo Todos los servicios en un solo lugar La coloración del futuro hoy Keycolor Superstar Innovadora tecnología Sésamoil con aceite de sésamo Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello Keycolor Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Río Arriba Suites And Barments And Restore Río Arriba Suites And Apartments And Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Partido Folarity Cifra Meditavista No 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí lo nuevo de Silk Key se llama K-Color Superstar. Es coloración en crema de muy fácil aplicación. En este kit viene todo lo necesario. Además, le da la revolución del color a tus cabellos. Contiene extractos originales de aceite de sésamo, lo que le da a tus cabellos un brillo adicional. K-Color Superstar, conseguirlo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Vamos hasta Empedrado, vamos hasta Costa Coco. Hoy bloque de cocina con Javier, parte de la ruta del sabor. Aquí todos los detalles. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. Estamos en la ruta del sabor y hoy nos trae Empedrado, precisamente a Costa Coco y bueno, pasamos a hacer una preparación gourmet. Lo que vamos a necesitar para comenzar va a ser una bondiola. Hoy les voy a presentar una bondiola en cruz de queso azul con unas pelas asadas, que la verdad que es una opción agridulce que queda muy bien. Pasamos a prepararla. Gracias. 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 Paola, Te DE entrambльme de Ávila y mucho más. Gracias!! Gracias. Adiós. Todos los días siempre junto a vos Tu compañía el mediodía soy Todos los días te acompañamos Para que juntos podamos pasar Un momento con mucha alegría Con regalos, música y noticias Amigos que vienen y van Actualidad y solidaridad Todos los días quiero estar con vos En tu casa y en tu corazón Déjame estar contigo una vez más Soy Miriam Fleta y esto es para vos